Si te dan una paliza, se dice y no pasa nada. El tío iba drogado. Y te dio una paliza. ¿Por qué iba drogado? Claro. Con dos cadáveres en dos días, nuestra media ha sido superada. Para resolver esto cuanto antes, con mano izquierda y zap... Así trabajamos nosotros. Qué bien que volvamos a formar un equipo. François, yo me voy y tú te quedas. Éramos un equipo, un buen binomio, un dúo. No puedes ir sin mí, tú no conoces aquello. Necesitas a alguien de confianza. Alice Gauthier, encantada. François Monge, en París nos damos dos besos. Aquí no nos besamos. Para hacer caer a esa banda de delincuentes, los tres se van a necesitar mutuamente. Estoy cansado, vamos. Qué pesado. Ataques coordinados. Son un puto ejército. Solo son dos insignificantes funcionarios parisinos. Sube el volumen. Era lo que decías. Un verdadero equipo. Un binomio. Joder, no quiero morir. Lo así contigo no. 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 Gracias por ver el video.